¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video, ya que hoy les voy a enseñar cómo vestirte pro sin tener ningún robot. Si sé que muchos dicen, Anto, pero es que ¿cómo nos vamos a vestir super pro? Parecer que tenemos robots, pero no los tenemos. Bueno, quédate hasta el final del video. Recuerda dejar tu like, suscribirte que es absolutamente gratis. Y seguirme en mis redes sociales que están apareciendo en la pantalla, en la descripción y al final del video. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, lo primero que necesitamos es ir a la vieja confiable de Google y buscar lo mismo que estoy acá. Mira, The Shirt. Ahí, lo mismo. Roblox. Y bueno, en este caso, si eres chica, pones Girl. Pero si eres hombre, bueno, pones Boy. Así que bueno, en este caso yo soy chica, así que voy a poner Girl. Vale, ahí está. Vamos a escoger una prenda que más nos guste a todos nosotros. A ver, a ver, a ver. Voy a escoger. Voy a escoger. Ok, la que más me gustó a mí fue esta. Así que escuchen bien esto. Estén super atentos, más que en su clase. Vamos a darle anticlic y vamos a guardar imagen como. La vamos a poner al escritorio, que es más recomendable, ya que lo podemos encontrar más fácil. Y ponerle un nombre para poder reconocerlo más rápido. Por ejemplo, yo le voy a poner una mariposa, porque tiene una mariposa. Así que bueno, tú la pones con el nombre que creas. Ok, vamos nuevamente a Avatar. En este caso vamos a ir a la sección ropa y a camisetas. ¿Qué hacer después? Vamos a ir a crear este botoncito que no se ve mucho, pero bueno, ahí les estoy señalando con una flechita. Y le vamos a dar clic. Automáticamente se nos abre esto. ¿Qué debemos hacer? Vamos a seleccionar el archivo y acá vamos a ir a escritorio y buscar la prenda que hemos guardado. En este caso, ¿cómo se llamaba lo mío? Mariposa. Ay, Dios mío, perdón. No estoy escribiendo. Mariposa. O también lo puedes, bueno, buscarlo. Más fácil es escribirlo. Mariposa. Y listo. Vamos a poner otro nombre que es más recomendable. La vaca Lola. La vaca Lola. Así. Va, vamos a poner un blot. Y listo. Es muy importante que pongas otro nombre porque a veces no te deja. Así que si es que no te llega a dejar o te sale un mensajito, simplemente ponle otro nombre. Así que en este caso ya le puse la vaca Lola y sí me dejó. Ok, vamos a ir nuevamente a Avatar y ya va a estar nuestra prendita ahí. Así que bueno, vamos a ir a ropa, camisetas y acá como pueden ver acá está. ¡Qué linda! Pero ustedes se la van a poner y van a decir, ay, Anto, qué asco. Se ve como un cuadrado. No te preocupes, chica. Ahorita lo solucionamos. ¿Qué hacemos? Como ustedes pueden ver, se ve todo cuadrado e incluso se ve que no tengo un cuello. Pero tranquiles. ¿O qué vamos a hacer? Vamos a poner primero como el tipo de color es diferente. Vamos a ponernos un tono igual. Que sería, creo que más o menos, este, ¿verdad? Ok, le colocamos el tipo de piel. El, obviamente, que tenga nuestra camiseta en este caso. Así que bueno, yo, mi tipo de piel es esta. Así que la voy a colocar. Luego ustedes vamos a poner, por ejemplo, si ustedes no quieren unas mangas cortas o simplemente no tienen un bolito, vamos a buscar uno que es absolutamente gratis. Y ahora les voy a decir, en este caso, para que les guste lo negrito, tenemos una chaqueta de Roblox absolutamente gratis. Pueden ver que esto es gratis. Lo podemos tener gratis. Así que, bueno, yo ya lo reclamé en este caso. Así que, pues, me lo voy a poner. Y se va a ver súper genial, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Díganme que no está lindo. ¿Quién? ¿Quién? No, de verdad. Está precioso. Bueno, chicos. Ahora, si ustedes dicen, ay, Anto, pero es que yo no tengo un short. Yo no llevo los cards que tú llevas, Anto. Entonces, ¿qué me pongo? Bueno, facilísimo. Nos ponemos un pantalón que esté de acuerdo. Ok. En este caso, hay demasiadas cosas que Roblox nos da. Tanto pantalones vaqueros. Entre muchas más cosas de acá. Por ejemplo, acá hay unos completamente negros. Vamos a probarnos estos, que están gratis. A ver, vamos a ver cómo nos queda. Es absolutamente gratis, como pueden ver. Así que, bueno, yo creo que me voy a quedar con estos. Aunque ustedes dirán, ay, pero ese no es mi estilo. Bueno, no importa. Ustedes buscan su estilo, el que más les guste. Pero, obviamente, que sea gratis. Así que, bueno, vamos a ver. Ya está. Ya lo tenemos. Ahí está. Como pueden ver, ya lo tenemos. Y tengo que admitir que se ve súper bien. Pero ustedes dirán, ay, Anto, pero es obviamente porque tienes esos pelos y eso que es de Roblox. Bueno, no te preocupes. ¿Qué más tienes que hacer? Irte a cuerpo e ir a pelo. Y acá vas a obtener, por ejemplo, este pelo que es gratis. ¿Cómo está? El de Lin Lin. ¿Se acuerda que yo les hice para que consigan? Pues, exacto. Ahí está. Se ve un poco rara ahora mi Lin Lin porque tiene un poco de accesorios. Pero ahorita le voy a sacar todos. Dos mil años más tarde. Y como pueden ver, está divina mi Lin Lin. Y ahora me pongo una cara. Y listo, chicos. Ya tenemos absolutamente... Una cara, 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 cara. Y reclamamos acá. Podemos poner... Ay, este no es de Roblox. Podemos poner esta sonrisita que está muy bonita. Siempre alegre de nuestra Lin Lin. También podemos poner esta que saca la lengüita. Que creo que es la que más me convence. O también... Ay, no, esta no. También podemos poner esta risa tonta. Que creo que es la que más me convence. Y ustedes, díganme. ¿Parece que tengo Roblox? Claro que sí, Anto. Al menos que alguien, pues... Ahí esté chismoseando nuestro perfil. Y vea que es gratis. Pero... Pues, se ve muy bien. Obviamente tú escoges tu estilo. Y bueno, chicos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya encantado. La verdad es que me gustaría ver todos sus outfits así gratis. Y bueno, recuerden que acá no gastamos ni un mínimo Robux. Así que... Pues... Será hasta la próxima. Bye, bye. Mua.